vamos a empezar con la receta del esmerilado casero que es ese efecto opaco tan bonito en el vidrio sólo necesitamos dos ingredientes harina de maíz y un barniz al agua mate es importante que el acabado sea mate del barniz no vamos a hacer mucha cantidad porque cunde muchísimo tenéis que tener en cuenta que vamos a dar capas finitas con una esponja aproximadamente una cucharada de barniz por media de maicena vamos a remover muy bien para que no nos queden grumitos de la maicena otra alternativa podría ser la tiza o los polvos talco este esmerilado casero lo vamos a aplicar con una esponja a toquecitos dejamos secar y luego vemos el resultado ahora voy a mezclar el producto con pintura acrílica en concreto voy a usar una pintura acrílica de un azul muy flojito luego veréis que apenas parece azul parece más blanco vamos a intentar poner poquita cantidad y otra vez a mezclar bien y volvemos a aplicarlo con una esponjita esta vez voy a decorar la parte de arriba de una copa veis al ponerle la pintura acrílica es más evidente el efecto voy a terminar utilizando la misma receta pero añadiendo le una pintura acrílica de un color más oscuro en este caso es un azul brillante estoy utilizando un barniz al agua y pintura acrílica que también es al agua vamos a mezclar bien para que nos salga un tono homogéneo como veis cuanta más pintura más evidente es el efecto yo os diría que trabajéis muy bien este producto es decir que le deis muchos golpecitos que quede todo bien lisito así quedará muchísimo mejor el efecto tenemos los tres objetos con el esmerilado vamos a dejar secar y a ver cómo queda aquí tenemos el primero que sólo es el barniz con la maicena ha habido zonas que no han acabado de coger entonces voy a darle una segunda capa y aquí tenemos las copas en el caso de la copa blanca voy a darle una segunda capa pero en el del azul que me esmeré dándole con él con la esponja ha quedado muchísimo mejor y no le voy a dar una segunda capa aquí ya sabemos hacer el efecto esmerilado casero os voy a enseñar cómo he decorado los portabelas vamos a empezar con una masa de secado al aire tengo esta que ya está en color azul aunque no haría falta tenerla vamos a necesitar un molde este es súper común lo he visto en amazon en aliexpress silicona lo que vamos a hacer es apretar la masa contra este molde tampoco hace falta que encajemos perfectamente la masa simplemente la colocamos encima apretamos y ya se nos queda marcado y luego con unas tijeras al bies vamos a ir recortando la masa de dos figuras como ésta y otras dos como la que vamos a hacer ahora que es del mismo molde apretamos bien para que se quede bien marcada la masa de secado al aire y luego lo que vamos a hacer es pegarlo con pegamento blanco con cola blanca que sería la cola para madera vamos a asegurarnos que está bien pegado en el caso de que utilicemos porcelana fría que también es una masa de secado al aire vamos a tener en cuenta que la porcelana fría tiende a encogerse así que vamos a intentar pegar las piezas de forma de que no pase nada vamos a dejar secar la masa un día o dos depende de la masa que estéis utilizando y del grosor una vez seco vamos a pintar con pintura la tiza porque así no necesitamos dar imprimación yo voy a aprovechar que la masa es de color azul para pintar simplemente el alto de relieve que me quede el relieve en azul a juego con el esmerilado voy a aplicar la pintura con una esponjita por las molduras que hemos hecho con la masa de secado al aire misma pintura vamos a pintar el resto de la copa es decir de la moldura hacia abajo pintar con una esponjita toquecitos porque siempre agarra mejor en superficies sin poros como es el cristal pero hay zonas en que hay que utilizar el pincel porque no llega la esponja ya le he tenido que dar dos capas en la parte de abajo para que tuviera mayor cobertura una vez seco simplemente hay que barnizar eso sí hay que utilizar un barniz mate para continuar con el acabado esmerilado podéis utilizar un barniz mate en spray o uno líquido para aplicar con el pincel una vez aplicado lo dejamos secar y este sería el resultado nos ha quedado un precioso y elegante porta velas estas copas eran de mi madre así que me eché mucha ilusión poder reciclarlas ahora vais a ver el efecto tan bonito que va a hacer con una vela led aquí no se ve porque hay luz pero si apagamos mirad qué preciosidad y además con estos tonos así blancos y azules queda navideño como he decorado la otra copa voy a usar porcelana fría sin color vamos a amasar un poquito y luego con un rodillo la vamos a estirar necesitamos una capa finita porque vamos a cortarla con unos cortadores que se llaman cortadores eyectores que son los típicos para el fondant para las tartas estos cortadores eyectores van súper bien porque como veis al apretar sale la figura mamasa vamos a hacer un rulito porque necesitamos hacer una tira y este es un truco que os enseño para que os salga una tira con los bordes redondeados con la mano vamos a hacer el rulito con la masa si veis que os salen como abolladuras cogéis un trozo de madera algo plano y se lo pasáis por el rulito para que quede más uniforme una vez lo tenemos a una buena medida lo que vamos a hacer es aplastarlo con con el rodillo así no hace falta medir y cortar más o menos nos va a salir del mismo de la misma anchura y además con el borde redondeado que es mucho más limpio que no un borde cortado la de porcelana la vamos a pegar alrededor de la copa para ello vamos a necesitar cola blanca para que no queden marcas hay que apretar con la zona blanda de la palma de la mano en lugar de con los dedos misma cola blanca vamos a pegar los copos de nieve vamos a dejar secar la porcelana fría puede ser un día dos también depende de la humedad que haya en el ambiente como he usado porcelana fría sin color la voy a pintar con pintura latiza en color blanco con un pincel vamos a pintar con un poco de cuidado los copos y luego vamos a pintar de la porcelana fría hacia abajo con una esponja que del pie de la copa le di dos capas para que tuviera mayor cobertura y luego es simplemente darle una capa de barniz mate y podéis ver el resultado final nos ha quedado un porta velas muy navideño y como hemos hecho antes vamos a ver el efecto sin luz o con poca luz más bien queda súper chulo ya podríais hacer este efecto simplemente con pintura podéis pintar lo que es el borde hacia abajo y hacer con un pincelito los copos el último proyecto vamos a pegar un pomo de madera a la tapa del frasco efecto más elegante tengo un tapón de plástico de un perfume que ya lo utilicé en otro tutorial y por eso está pintado de dorado pero lo vamos a pegar y lo vamos a pintar de blanco el pintado de blanco nos va a quedar un portabelas super cuco yo lo voy a pintar con pintura latiza en color blanco lo vamos a aplicar con una esponja toquecitos porque así va a tener mayor adherencia en las partes difíciles pues vamos a recurrir de un pincel una mayor cobertura yo le he dado dos capas de pintura a la tiza en color blanco lo dejamos secar y ya simplemente vamos a darle una capa de barniz extra os voy a enseñar un tutorial que vi que es para hacer nieve falsa necesitamos acondicionador de pelo que sea de color blanco y bicarbonato vamos a mezclar tres cucharadas de bicarbonato por media de acondicionador y vamos a mezclar bien y el resultado es una masa que realmente parece nieve y la aprietas también queda así compacta como para hacer bolas de nieve nuestra nieve falsa lo que voy a hacer es meterla dentro del frasco junto a una vela para que quede más decorativo ver cómo ha quedado nuestro portabelas hecho con un frasco un tapón de un perfume y un pomo si apagamos la luz mirad qué bonito queda súper cálido este efecto esmerilado y hasta aquí el tutorial de hoy espero que os haya parecido útil esta receta de esmerilado casero que como veis os puede dar mucho juego a la hora de decorar objetos de vidrio de cristal y que os hayan gustado estos tres portabelas elegantes y muy navideños para decorar nuestra casa